Aplausos Compañero, secretario general de la región Ica Compañero Juan Sarmiento, viceministro de vivienda Compañero Luis Hernández, director ejecutivo de Fonsum Compañeros dirigentes del comité ejecutivo regional de Ica Compañeros dirigentes de Chincha, Pisco De los distritos que nos acompañan Gobernadores, gobernadoras, militantes, compañeras y compañeros Realmente para mí, y siento una emoción especial, Mincho De venir a mi casa política Hace 30 años que me inscribí en el AFRA, en la región Junín, en la provincia de Huacayo Y desde ahí, como muchos de ustedes, nos formaron Y que cuando saliéramos de nuestro lugar de origen Y fuéramos a visitar, ya sea por trabajo político Y en este caso, por trabajo del ministerio Siempre lleguemos a nuestra casa política A visitar a nuestra familia, que son todos ustedes Y les agradezco, compañeras y compañeros Y recibir de esta forma, con un local nuevo Compañeros secretarios generales, a ustedes Les digo, tenemos san envidia Porque muy pocos comités ejecutivos piensan Dónde darle cobijo a nuestros militantes Porque con una noche como esta, seguramente otras más Podrán haber de asamblea reuniones Pero en el día, ese local Como nos enseñó ella la torre Se constituye un centro de formación y capacitación Como seguramente se hará para los jóvenes O sirve también para la reunión De alguna organización que no siendo aprisa Tienen un local acá y dice Va al secretario general, présteme su local Cómo es que mucha gente ha llegado a nuestro partido Porque venía y nos conocía Algún club deportivo Grupo de jóvenes Porque teníamos un local y venían a hacer uso de nuestro local Pero muy bien, yo los felicito El esfuerzo y la obligación que tenemos Quienes somos elegidos en representación del partido A dar nuestro diezmo Y si ese diezmo ha servido para comprar este terreno Y luego con el esfuerzo de todos ustedes construir Felicitaciones compañeros Porque eso se llama querer a nuestro partido ¿Cuánto más podemos hacer? Cuando nos unimos Nos agarramos de los brazos Y salimos al frente Esa es una muestra Y tengan la seguridad Lugar que vaya Lugar que podré decir que he venido A visitar el local del partido Y a los compañeros de ICA En su local nuevo y propio Pero el día de hoy Compañeros He querido Venir horas antes De cumplir Un programa el día de mañana Pero fundamentalmente A contarles De una etapa de relanzamiento Del forzón Y vengo a informarles a ustedes compañeras y compañeros Porque necesito Trabajar con ustedes Y el presidente Necesita trabajar con ustedes Pero los militantes Necesitan información Nuestros militantes Necesitan herramientas Necesitan herramientas Para trabajar Y eso es lo que vamos a hacer Y lo que nuestro secretario general Nos decía ICA y toda la zona Que fue golpeada Por el terremoto Tiene La extraordinaria oportunidad Y el merecimiento propio De una reconstrucción Una reconstrucción Que en año y medio Ha merecido también El esfuerzo De mucha gente Especialmente Del presidente de la república Pero muy bien También Han identificado Que la burocracia Y el alejarnos De ICA Nos hace No muy Pertenecientes Al problema Y también A la solución Y debo contarles Que a mediados De diciembre Y hacia fines De diciembre Desde los primeros Días de enero El presidente De la república Solicitó Cómo es que Atendíamos Más rápido A la zona Devastada Por el terremoto Y él Permanentemente Solicitando Información Pero debo Mencionarles También Que hasta el mes De octubre En el parlamento Nacional Ingresó Un proyecto De ley Para modificar Y hacerlo Más ágil El llamado Por sur El directorio Pero hacer Más ágil Las obras En esa zona En esa región Entonces Este proyecto De ley Se aprobó De forma Mayoritaria En el parlamento Nacional Pero también Mereció Una reconsideración De uno de los Parlamentarios De ICA Entonces Desde esa fecha Hasta ahora Tienen Lo que podría ser La tensión O no De por sur Porque ahí Desaparecía Por sur Y el mes El anterior Ministro de Economía Dijo muy claramente Hasta que no se sepa Cuál es la situación De por sur No fue por sur Claro que es La burocracia De Lima No siente La necesidad De los Fisqueños Los fisqueños Los hinchanos Los de Guantajenica Los de Lima Provincia El grupo El grupo El grupo